Hola, buenos días. Bienvenidas a un martes más de Mujeres, Maquillaje y Motivación. Hoy, como todos los martes, nos reunimos acá en mi canal de YouTube para hablar sobre algo que nos interese a las mujeres, que nos motive a ser mejores mientras me maquillo. ¿Por qué mientras me maquillo? Para no hacer el video muy aburrido y para ir aprendiendo yo misma a maquillarme porque no soy experta. Entonces me toca ver muchos videos para no quedar como una loca aquí enfrente de ustedes. Y entonces, antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, seguirme en todas las redes sociales y escribirme si necesitan algo más sobre asesoría en moda y estilo, si necesitan asesoría sobre los temas que hablo acá dentro del canal. El día de hoy voy a hablar sobre una mujer hermosa, una educadora sexual e investigadora que se llama Emily Nagoski. Emily Nagoski nació en 1977, es directora del programa de bienestar sexual del Smith College y es autora del libro del que voy a hablar hoy, que se llama Come As You Are, en mi español se llama Tal Como Eres, la sorprendente y nueva ciencia que transformará tu vida sexual. Ese es el nombre del libro, Tal Como Eres, en inglés Come As You Are. Entonces vamos a empezar con un review sobre Emily Nagoski y sobre todo sobre su libro Tal Como Eres. Bueno, como les contaba Emily, Emily da clases en universidades, cursos sobre sexualidad y sexualidad femenina en este momento, pero en realidad es sobre sexualidad del todo. Y estando en una clase de estas, ella ha hecho un curso, espérenme, me agarró el pelo porque me lo voy a llenar de maquillaje. Estando en su curso normal, que era de más de 100 personas, termina el curso después de que ella da todos los pormenores sobre la sexualidad, todos los estudios, bueno, en fin, hace un curso muy acucioso sobre el tema que está dando y le pregunta al final a las personas, le pregunta al final a las personas qué fuera lo que aprendieron o qué se llevan del curso, ¿verdad? Es algo como muy importante para un maestro, que deberían hacerlo todos, no sé si todos lo hacen. ¿Qué se llevan de este curso? ¿Qué fue lo más importante que aprendieron en el curso? Se lo preguntó a más de 100 personas y que le escribieron en papelitos. Así que está ella sentada en su oficina leyendo todas las respuestas de todos los estudiantes y más del 50% de los estudiantes, mujeres y hombres, le contestaron lo mismo en diferentes palabras. Entendí que soy normal, que mi vida sexual es normal, que todo está bien, que mi cuerpo es normal, que mi forma de enfrentar mi sexualidad es normal. Y para ella eso fue un abrir de ojos, porque se dio cuenta que por muchas cosas que están sucediendo en la sociedad y por muchas cosas que hemos ido aprendiendo culturalmente con los años, la gente no siente que sus vidas sexuales sean normales. Y por eso escribió el libro. Ella escribió su libro que se llama Come As You Are o Tal Como Eres. Al ser investigadora científica, explica en el libro cómo hay ahora, o cómo se investigó que en el cerebro como tal, hay dos formas o dos mecanismos para el control que intervienen con la vida sexual de cualquier persona. Esto no es solo para mujeres, a propósito. En su libro, Tal Como Eres, lo primero que habla es precisamente de los genitales y de cómo todos los seres humanos, a pesar de ser distintos y tener particularidades distintas, somos muy parecidos. Y no estoy hablando solo de las mujeres somos muy parecidas, sino que todos los seres humanos somos muy parecidos. Somos diferentes, pero muy parecidos. Entonces ella en la primera parte habla sobre las diferencias, pero sobre todo las similitudes entre los órganos sexuales femeninos y los masculinos. Y es increíble las similitudes. Yo voy a dejarles unos gráficos acá, pero en general tenemos las mismas partes. En general, o sea, lo que para los hombres es testículos, para nosotras es otra cosa, que no me recuerdo el nombre, para lo que para los hombres es el pene, para nosotras es el clítoris. O sea, en dibujos ella muestra cómo, a pesar de parecer muy, muy, muy diferentes, somos muy, muy iguales. Pero así y aún así somos únicos y nuestra sexualidad de cada uno es única y perfecta. Entonces volviendo al sistema dual de control sexual. Entonces se supone que hay un sistema dual de control sexual. No, se supone no, hay. Hay un sistema dual de control sexual en el cerebro. El primero es el acelerador sexual. Hagan ustedes pues como un pedal, hagan ustedes de cuenta como un pedal de acelerador de un carro. Entonces el acelerador sexual y el freno sexual. El acelerador sexual nota todo lo que pueda ser relevante sexualmente y hace que tú te enciendas, ¿verdad? Entonces todo lo que tú puedas ver, oler, sentir, imaginar, escuchar, pero sobre todo imaginar todas las cosas, está pendiente de todas las cosas que suceden a tu alrededor, que sean importantes o que puedan ser relevantes y que te digan a ti, oye, es hora, excítate. Y está el freno, ¿verdad? El freno nota todo lo que puede ser, que no puede ser sexualmente agradable y lo va chequeando, ¿verdad? Todo lo que puedas ver, oler, sentir, escuchar, imaginar, todo eso que no tenga relevancia sexual y coge y te frena. Te dice, ah, apágate. No es el momento. No es el momento para excitarte. Entonces tenemos ese control dual, ¿verdad? El problema acá es que cuando una persona no disfruta o no tiene un bienestar sexual, no disfruta de su vida sexual como debería, como se supone sería si es una persona sana, si no tiene ningún problema en sus genitales, ningún problema real físico para disfrutar de su sexualidad. Si una persona no disfruta de su sexualidad, puede ser por dos cosas. La primera, que es la menos frecuente, es que no tenga suficiente puesto el pie en el acelerador sexual, o sea, que necesite más estímulos para acelerarse sexualmente. Y la más común, y esto es para hombres y mujeres, la más común es que tenga muy estimulado el freno. O sea, que cualquier cosita que vea, escuche, sienta, vuela, le pegue al freno del, al subfreno del sistema dual de control. ¿Sí me entienden? Cualquier cosita que vean por ahí, ¡pah! le pega al freno. Y entonces tú te apagas. En general lo que está pasando es siempre eso. ¿Cuáles son las cosas que pueden pegarle a tu freno sexual, o a tu freno de estimulación sexual? Pues imagínate, una cantidad de cosas. ¿Qué quedas embarazada? ¿Qué? Una ETS. El juzgamiento social. O el hecho, que es lo que nos pasa a muchas. El hecho de que te hayan dicho toda tu bendita vida durante 20 años, 30 años, que el sexo es malo, desagradable, desasiado, o que solamente debe ser usado en el matrimonio y con fines reproductivos. De resto, es pecado. Eso haría que el acelerador, ¿cierto? Se frenara. Digo, eso haría que el freno se pusiera, ¿verdad? Todas esas cosas harían que tú te frenaras. Piénsalo. ¿Cuál es tu freno? ¿Cuáles son tus frenos? Olvide contarles cómo me encontré a Emily Nagoski, que para mí es muy importante. Hace poco, las personas que me conocen saben que hace poco estuve en un proyecto con una amiga muy querida, a quien amo mucho y a quien le mando un saludo, Sandra Milena, en donde tuviéramos un sitio para mujeres, como un refugio para la mujer hermoso que no funcionó, pero se aprendió mucho. Y dentro del refugio quisimos dictar charlas. Algunas se dictaron. Y una de las charlas que quisimos dictar fue sobre educación sexual. A mí me gusta mucho dictar charlas sobre empoderamiento femenino. Nunca me había dedicado como a estudiar el tema de la sexualidad femenina. Y me encontré con el libro de Emily Nagoski y me pareció hermoso. Porque el libro, aunque parece que fuera de sobre sexualidad, de lo que habla sobre sentimientos y emociones. Y no habla sobre la sexualidad únicamente femenina, sino sobre la sexualidad en general y cómo mejorar nuestra sexualidad. Entonces, preparé aquella charla. Y en el momento en el que estaba preparando las charlas, hicimos unos póster para hacer la promoción de la charla en redes sociales. En uno de los pósteres, yo salgo, como voy a salir en este, en una foto en la que estoy... No estoy desnuda. Si estoy desnuda o si estoy desnuda, me tomo una foto desnuda. Y el interés de muchas personas fue por qué me tomaba yo a mis cuarenta y pico de años una foto desnuda para promocionar algo. Fue como una crítica social o cierto revuelo que a mí sinceramente me alegra. Porque soy de esas que creo que la atención... Que no existe nada como la mala propaganda para uno crecer en redes sociales. Pero que también me dejó ver el tema... Cómo el tema de la sexualidad sigue siendo un tabú cuando es algo importantísimo para todos los seres humanos. Por eso decidí hacer este video. Porque necesito o necesitamos que más gente se sienta con la libertad de hablar sobre su sexualidad. Y se sienta feliz con quien es y cómo es. Si me siento adecuada y me siento hermosa en mi cuerpo y me quiero tomar una foto para que otros la admiren, eso no debería estar mal para nadie. Bueno, eso debería ser una cosa que a los que no la quieran ver está bien y para los que la quieran ver es un regalo bonito. Así que quería hacer como ese paréntesis para continuar con la charla sobre tal como eres. Bueno, ya. Cierro paréntesis. Entonces estábamos hablando de la importancia de conocer qué cosas le pegan a tu freno sexual, qué es lo más importante y qué es la clave de por qué no estás teniendo la vida sexual que quisieras y el bienestar sexual que quisieras. No estás disfrutando tu vida sexual y es por tu freno. Entonces, ¿qué le pega a tu freno sexual? ¿Será que lo que le pega a tu freno sexual es el hecho de que tú no sepas o no creas que tu esposo o tu pareja, tu señora, no disfruta de tu cuerpo? ¿No le parece hermoso tu cuerpo? ¿O de pronto, y yendo más allá, eres tú la que no le parece las cosas que tiene tu cuerpo? ¿No te pareces a ti misma hermosa y sexy? Hay muchas cosas que podrían pegarle al freno sexual y esas son las que tenemos que evaluar. Entonces, tenemos que sentarnos juiciosos para empezar a tener un bienestar en la vida sexual. Tenemos que sentarnos juiciosos y empezar a evaluar. Bueno, ¿qué es lo que me acelera sexualmente? Y estoy hablando sobre emociones. De pronto puede ser, no sé, estar bien con tu familia, en tu trabajo ser exitoso, ¿cierto? Haber hecho una gran venta. Todo eso te puede acelerar sexualmente. O sea, puede hacer que tú te sientas como con ganas de tener sexo. Pero sobre todo, ¿qué es lo que te frena? Siéntate, evalúa. ¿Qué me frena sexualmente? Cuando voy a tener sexo con mi pareja, ¿en qué pienso que me hace decir, no quiero, no? ¿Qué? De pronto están jugueteando y lo que estás pensando, no, Dios mío, en cualquier momento va a entrar mi hijo aquí al cuarto. ¿Cómo pasa a mí? ¿Qué tal ese pelado se despierte y entra al cuarto? O no tenemos tiempo. O mañana hay que levantarse temprano porque hay que hacer. O estamos con muchas deudas, no sé. Cualquier cosa de esas puede frenar, puede pegarle a tu freno. Y sobre todo cosas como, no, estoy gorda, tengo esto acá. Tengo, no sé, una mancha acá. Porque hay muchas cosas que nos han vendido en el constructo social que no son como las adecuadas. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Entonces, Emily habla sobre dos formas que tiene el cerebro de aproximarse a todo lo que nos rodea. Y esto lo investigaron, fue con ratas de laboratorio. Pobrecitas las ratas, siempre es con las ratas. Qué pecado, ¿por qué no cogen gente? Creo que no es humano, Ángela. Ah, ok. No, siguen con las ratas. Bueno, en fin. Le insertaron en el cerebro a las ratas unos sensores. En dos partes del cerebro donde ven, donde pueden tocar y hacer que la rata se sienta alegre, feliz o amenazada. ¿Sí me entienden? Entonces, son dos botones. Ponen a la rata de laboratorio en un ambiente normal. De rata de laboratorio donde no hay mucha luz, pero la suficiente, donde sabe cómo moverse, donde sabe dónde está la comida, etc. Y, tink, le dan a la parte donde tiene que sentirse adecuado y feliz. ¿Verdad? Entonces, reacciona a ese estímulo como, uy, ¿qué hay por aquí? Con curiosidad, ¿no? ¿Qué hay por aquí? Mmm, veamos qué hay. Como el niño de Oxon. Mmm, ok. Y, en el mismo laboratorio, le pegan en la parte de atrás el segundo botón. Y, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A la misma, a la misma sensación, reacciona de forma distinta. Ay, ¿qué es eso? Luchando y huyendo, ¿verdad? Como estresado. No, no, no. Eh, sal de aquí. Ok. Luego meten a la misma rata de laboratorio en otro ambiente donde ella lo describe como el spa de ratas. O sea, un ambiente cálido, oscuro, música suave, olores deliciosos, que no sé cuál será un olor delicioso para una rata, pero dolores deliciosos para las ratas. Y, pum, le pegan al primer botón, al agradable. Y la rata otra vez. Mmm, mmm, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay por acá? Normal, ¿verdad? Y luego, al, pum, al otro botón. Y a lo que reacciona, como está en ese ambiente, a lo que reacciona, mmm, ¿qué hay por acá? O sea, que si estás en un ambiente adecuado, si la rata está en un ambiente adecuado, hermoso, agradable, pacífico, a todos los estímulos, va a reaccionar con la misma forma, de la misma forma, o sea, con curiosidad y alegría. Mmm, ¿qué hay por acá? Ahora, meten a la misma rata en el tercer cajón, donde a la pobre rática la meten en un ambiente súper hostil, donde hay música, todo volumen y diferentes tonos de música que no se entienden y qué es lo que se escucha, luces parpadeando, a toda hora olores horribles, y entonces le pegan, pa, al botoncito de adelante, el primer botón, al agradable, y ella reacciona de la misma manera, mmm, ¿qué es eso? ¿qué es eso? O sea, con estrés, con fastidio, y al otro, obviamente, de la misma manera, ay, ¿qué es eso? ¿qué es eso? O sea, lo que quiere decir es lo mismo, la misma conclusión anterior, si el ambiente es estresante, hostil, horrible, pues una persona reacciona con estrés, con fastidio, con ganas de huir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la conclusión del estudio? Que cuando, cuando el ambiente es agradable, relajado, hermoso, pacífico, cualquier estímulo para el cerebro funciona como algo a lo que hay que aproximarse con curiosidad y alegría, pero sí, por el contrario, el ambiente es hostil, estresante, tu cerebro reaccionará a cualquier estímulo como si fuera agresión, y que va a querer huir o pelear, ¿verdad? Y es lo mismo, y ella habla sobre que eso es lo mismo que las cosquillas, ¿sí? Y entonces empieza a hablar de las cosquillas. Dice, mira, si tú estás con tu pareja, y estás en un ambiente donde estás cero estrés, hay música suave, hay vino, están hablando de cosas bonitas, no sé, del futuro, de cosas que quieren hacer, de sus sueños, etcétera, o están en una fiesta y están alegres y están contentos, y tu esposo viene y te empieza a hacer cosquillas, todo eso representa como, uh, que es hora de entenderme, y entonces le pega a tu acelerador sexual, ¿verdad? ¡Chere! Vamos a juguetear un rato. Pero sí, por el contrario, tú estás en un día estresado, donde tu pareja no se comportó de cierta manera, y tú estás molesto con ello, tú estás bravo con esa persona, y llega a hacerte cosquilla, pues, es la misma persona, y es el mismo estímulo, pero tú no vas a reaccionar igual, ¿verdad? La reacción va a ser absolutamente distinta. Entonces, así funciona el cerebro y así funciona la sexualidad. Entonces, la conclusión para tener un bienestar sexual o una vida sexual con bienestar es, hay dos llaves, ella dice que hay dos llaves. La primera es la confianza y la segunda es la alegría. La confianza se basa para ella es en conocer la verdad de ti, de tu cuerpo, ¿cierto? De tu sexualidad, de tus experiencias, y saber cuáles son tus frenos y cuáles son tus aceleradores. Toda esa verdad te da confianza. Conocerte a ti, conocer tu verdad, te da confianza. Y lo que te da alegría es amar tu verdad. Amar tu cuerpo tal como es, amar tu experiencia tal como es, amar tus frenos y tus aceleradores tal como son, amar todas tus experiencias, no importa qué hayan sido, y muy a pesar de lo que te hayan enseñado, amar todo eso que tienes encima. Entonces, ella aquí da el ejemplo que a mí me encanta, que es de Kung Fu Panda. ¿Quién vio Kung Fu Panda? Levante la mano. Ángela, ¿no estás en clase? Ah, sí, maldita sea. Bueno, para los que vieron Kung Fu Panda, es un panda que aprende Kung Fu. Fin. No mentiras. Es una película hermosísima que tiene enseñanzas miles, miles. Pero una de las enseñanzas, o la enseñanza más grande que tiene Kung Fu Panda para mí, es al final. Donde el Panda tiene, obviamente, su maestro, un maestro que le enseña Kung Fu, un grupo de amigos que lo apoyan mientras aprende Kung Fu, un desafío, que es el desafío que lo va a llegar a hacer el guerrero dragón, pero sobre todo tiene el secreto, la madre de todos los secretos, el pergamino secreto, donde están escritos toda la sabiduría para convertirse en el guerrero dragón. El hombre llega por fin, por fin se gana el pergamino secreto. Llega feliz a donde el pergamino y lo abre de lado a lado y no hay nada. No hay nada escrito. Cero. Se voltea por el lado y lo... ¿Qué? ¿Se dañó? Lo único que puede ver en el pergamino es su reflejo. Y él lo entiende. La clave para tener un poder ilimitado está en ti. Eres tú. No es más nadie. Pues mis niños, funciona igual con la sexualidad. La clave para una vida sexual adecuada está en ti. Tú eres la clave. No necesitas más nada sino conocerte a ti y amarte a ti mismo. Entonces, la clave para el poder ilimitado está en ti. Tienes que buscar esa confianza y alegría. Bueno, ¿y cómo obtengo confianza? Pues hay un ejercicio. Te voy a dar dos claves a eso, que ella misma las da. El primer ejercicio. Tú te paras frente a un espejo. Lo más desnuda que puedas sin sentir ganas de salir corriendo o avergonzarte demasiado. Lo más desnuda que puedas. Párate frente a un espejo. Quiero que cojas papel y lápiz. Y enumeres qué cosas te gustan de ti. Ya sé, ya sé, van a llegar todo ese reguero de instagramers y modelos y Victoria's Secret diciéndote cómo debería verse tu cuerpo, qué te falta, qué te sobra, en fin, qué no está adecuado. Que todo eso te va a llover en la crítica, te va a llover en la cabeza y en el cerebro mientras estás parada ahí, semidesnudo, completamente desnudo. Pero quiero que por favor evites esos pensamientos por un minuto. Ahora más tarde te criticas. Bueno, termina el ejercicio y luego sigues con toda tu crítica. Bien puedas. Pero durante el ejercicio tienes que dejarlo a un lado. Ponlo a un ratico ahí la crítica. Ponlo a un ladito. Y mira al espejo y di. ¿Qué me gusta de mí? No me importa qué sea. Me encantan mis cejas. Me encanta la pupila de mi ojo. Me encanta mi dedo gordo. Me encanta la uña de mi dedo gordo. Eso me fascina. Y es lo único que me gusta. No importa. Escribe eso. ¿Cómo es de bonita mi oreja derecha? Me encanta. Me encanta cómo se ve mi piel, no sé. Y escribe eso. Y al siguiente día vuelve a levantarte. Si quieres, cada vez que te bañas lo haces. Te miras al espejo y escribes qué te gusta de ti. Y todos los días lo haces. Entonces, enfócate. Enfócate en lo que sí te gusta, ¿verdad? Entre más seguido lo hagas, será más obvio para ti. Será más obvio para ti la verdad. Que tu cuerpo es hermoso. Es maravilloso y es perfecto. Eres sexy, eres valiente, eres hermosa y sigues viva. Y es todo lo que necesitas para estar feliz. Bueno, pero tienes que hacer ese ejercicio diario. Y eso va a ir disipando tu freno sexual, bajándolo. La opción dos. Si de verdad no soportas, no puedes ni mirarte al espejo. No puedes, no puedes. Porque lo puede pasar. No lo digo con burla. Puede pasar. Puede pasar que no quieras que tus preceptos morales, tu ética, no te permita literal pararte frente a un espejo semidesnuda a mirarte. Está bien. No importa. No te obligues a eso. Lo que sí puedes hacer, y esto sí lo podemos hacer todos, es sentarnos un momento. Cerrar los ojos. Respirar profundo. Tratar de calmar la mente. Y en el momento que tengas esa mente calmada y estar respirando tranquila, quiero que imagines una puerta. Esa puerta te separa a ti de tu bienestar sexual. Al otro lado está tu bienestar sexual. Y acá está la puerta. Entonces quiero que imagines esa puerta. Cuando tengas esa puerta ahí ya totalmente visualizada, con tus ojos cerrados, ya visualizada tu puerta, que te lleva a tu bienestar sexual, quiero que lances un haz de luz que sale de ti hacia tu puerta. Un haz que lleva mucha compasión, que lleva mucha ternura a esa puerta. Y la mires así, con compasión y ternura. ¿Por qué? Porque tú misma, quiero que sepas que tú no naciste con esa puerta. No naciste con ella. Eso fue creándose y formándose conforme tú fuiste teniendo una vida. Todos los preceptos culturales, las enseñanzas en tu casa, todas, muchas cosas construyeron esa puerta. Esa puerta que te separa a ti de tu bienestar sexual fue construida. Y tú puedes odiar la cultura que construyó esa puerta. Puedes odiar a las personas que hicieron que construyeras esa puerta en tu mente, pero no puedes odiar la puerta porque es tu puerta. Es tuya y te ha beneficiado en mucho durante toda tu vida. Si tú eres una de esas mujeres o hombres que han sido sometidos a agresión sexual, sabes que tu sexualidad fue usada en tu contra en algún momento. Y por eso construiste una puerta. Y la puerta está bien porque te está protegiendo. Te está protegiendo de esas personas que te hicieron daño con tu sexualidad. Así que hay que amar la puerta. Es tu puerta. Y si quieres estar cerrada otro rato porque no estás lista, está bien. Lo que sí puedes hacer es empezar a considerar tu puerta con amor. Verla, ver hacia tu puerta con mucho amor, con mucha dulzura. Porque, ¿sabes qué? Hay mucho que agradecerle a esa puerta. Porque esa puerta te mantuvo vivo o viva. Y lo sé porque estás ahí viendo mi video. Así que hay que amar la puerta. Bueno, y en algún momento esa puerta va a estar lista para abrirse. Un poquito. O de par en par. O simplemente mantenerlo cerrado otro rato porque no está listo. Y ya. Pero quiero que sepas que el bienestar sexual te lo mereces. Bueno, y que está detrás de esa puerta. Y en algún momento vas a poder abrirla. Pero lo primero y lo fundamental es conocerte a ti. Conocer tu puerta. Cómo se construyó. Y amarla. Amar tus frenos y amar tus aceleradores. Entonces, ya sabes, los dos pilares para construir un bienestar sexual son la confianza y la alegría. La confianza se gana cuando conoces todos tus frenos, cuando conoces tu propia sexualidad y todo lo que te frena y todo lo que te acelera sexualmente. Y la alegría se gana cuando aprendes a amar todas tus puertas y amar todos tus frenos y amar todos tus aceleradores. Cuando entiendas eso, vas a entender que eres una persona absolutamente hermosa, sexy, comible, chupable, como dice la negra. Eres tan bella, eres tan sexy, eres tan erótica, sensual. Hay tantos adjetivos para ti, para ti hombre y para ti mujer. Tú eres perfecto. Desde la punta de tu dedo gordo hasta el último cabello. Si no tienes cabello, hasta tu calva más brillante. Eres absolutamente hermosa y hermoso. Eres sexy. Eres todo lo que cualquier persona que está junto a ti desearía sexualmente. Acéptate y amate mucho. Quierete, quierete porque al final de cuentas la única forma de que nos amen de verdad. Entonces ya sabes, conoce a ti misma, quierete mucho a ti misma. Recuerda que eres maravillosa. Que eres maravilloso. Acepta lo que has vivido con amor, con mucha dulzura y amabilidad. Acepta la vida que has tenido. Y empieza a verte como el ser maravilloso que eres. Porque eso es lo que eres. Un ser maravilloso. Bueno queridas y hasta aquí. Y queridos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que disfruten o empiecen a disfrutar más de su cuerpo. Que se conozcan más. Que disfruten de su sexualidad. Y que lean el libro de Emily. Es grandioso. Lo pueden encontrar en Mercado Libre, en Busca Libre. Cómpranlo y lean. Es maravilloso. Si necesitan saber más o que les dicte una charla acerca de este u otros temas. No es sino que se comunican conmigo. Ahí en mi página web está un botón que dice Asesórame. Comunícanse conmigo y hablamos al respecto. También no olviden suscribirse al canal. Compartir si les gusta este video. Comentarme de qué más les gustaría que les hablara. Y qué aprendieron sobre el video. Bueno. Un abracito. Tengan un lindo resto de semana. Y los quiero mucho. Nos vemos pronto. Bye.